Se dice que varios actores políticos de Hidalgo que pretenden colarse en las filas de Movimiento Ciudadano se han manifestado contentos y seguros de ganar candidaturas a alcaldes y diputaciones ante la inminente decisión de la Dirigencia Nacional de ir solos en las elecciones de 2024. Aunque el Frente Amplio por México no quite el dedo del renglón para convencer a la dirigencia emesista para ir juntos en el proceso electoral. Todo indica que cada uno participara por su propia cuenta. Pablo Gómez, coordinador estatal, en sesión ordinaria aprobó nombramientos de responsables de secretarías estatales por aquello de los advenedizos. Se dice que tal y como lo ha llevado esta columna en cuanto a las reiteradas peticiones ciudadanas de auditorías a las actuales 84 administraciones municipales por los desvíos de los recursos públicos, la caída de Manuel Hernández Vadillo es algo que se veía venir debido a múltiples acusaciones de corruptelas en la administración municipal que encabezó. No se trata de hacer leña del fuego caído, pero en Tula todo mundo sabe que la mayor parte del presupuesto municipal de los últimos tres años se invirtió en la construcción de una clínica particular para hemodiálisis, dicen propiedad de Hernández Vadillo. Dicha edificación se ubica frente al hospital regional en Tula de Allende. No solo lo hizo el ahora alcalde preso, en su momento el exedilgado Tapia Benítez también se benefició de recursos públicos para parar la clínica médica integral de especialidades que presta servicio en la ciudad tolteca. Por cierto, también se ubica cerca de las instalaciones del hospital regional.